El Plan de Acción Climática PAC es una hoja de ruta que le permitirá a la ciudad cumplir con la Agenda de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en los próximos 30 años. En el PAC proponemos 30 acciones que pueden ser implementadas por el sector público, las empresas y la ciudadanía para reducir emisiones y enfrentar amenazas climáticas. De esta manera, Bogotá avanza en su meta de disminuir las emisiones y alcanzar la neutralidad en carbono en el año 2050. Para contribuir con este propósito y evitar riesgos como inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y otros asociados al cambio climático, te retamos a implementar las siguientes acciones. Camina, muévete en bicicleta o usa el transporte público. Separa adecuadamente los residuos y evita arrojarlos en las calles o fuentes hídricas. Ahorra agua. Si tienes una empresa, adopta tecnologías limpias. Aprende a identificar zonas de amenaza y no construyas sobrevillas. Utiliza bombillos ahorradores. Entrega los residuos especiales y peligrosos en puntos de recolección autorizados. Evita realizar quemas. Compra productos sostenibles. Y cuida los ecosistemas, la flora y la fauna. Juguemos bien nuestras cartas y enfrentemos el cambio climático. Juguemos. 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 Juguemos.